La evolución de la pandemia sigue siendo preocupante, aunque eso sí, bajan los contagios y la incidencia acumulada en la provincia. Mientras tanto, la presión hospitalaria afecta sobre todo a las unidades de cuidados intensivos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ahora a Córdoba Informativos. Hoy es lunes 8 de febrero, una jornada en la que destacamos los siguientes asuntos en titulares. La consejera de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, avisa que ante los cambios en el plan de vacunación por la llegada de las dosis de AstraZeneca, se dará prioridad en la vacunación a trabajadoras de ayuda a domicilio y cuidadoras de grandes dependientes. La Diputación de Córdoba ha adjudicado la obra del Centro Comarcal de Servicios de Lucena. Esta infraestructura centralizará la Oficina de los Servicios de Arquitectura y Urbanismo de la zona sur de la provincia y también los del Servicio de Carreteras dependientes de esta institución. El Córdoba Club de Fútbol, en un partido gris, no pudo sumar nada más que un punto ante el Recreativo Hernada en el Arcángel. Los de Pablo Alfaro desaprovecharon una buena oportunidad de recortar puntos a la cabeza y continuarán cuartos una semana más. Se siguen produciendo contagios por coronavirus, aunque en las últimas semanas se está produciendo una bajada de infecciones. Así lo demuestran los datos de la Consejería de Salud y Familias. Este fin de semana, entre el sábado y el lunes, se han notificado 671 nuevos positivos, una cifra que dista de la de los 1.486 del lunes pasado. Además, hay 148 nuevas hospitalizaciones y 11 nuevos ingresos en la UCI. El viernes había 411 personas ingresadas en los centros hospitalarios de Córdoba por coronavirus, de ellos 73 en la UCI. Bien, pues actualmente en la provincia hay 388 personas ingresadas y de ellas 73 en la UCI, que es donde en estos momentos se mantiene la presión hospitalaria. Entre el sábado y el día de hoy han fallecido en Córdoba 21 personas por la pandemia, de la que se han recuperado en los últimos días 589 cordobeses. El empresario cordobés Rafael Gómez ha recibido ya el alta hospitalaria después de que la semana pasada permaneciera ingresado en el Hospital de la Cruz Roja por coronavirus. Ahora deberá guardar reposo. Quien sí permanece en el centro sanitario, aunque también ha presentado una mejoría en su estado de salud, es su esposa, que también está contagiada por la enfermedad. Ninguno de los dos ha requerido atención en cama UCI. La llegada de las vacunas de AstraZeneca, nuestra comunidad autónoma y en nuestra provincia, implica cambios en la estrategia de vacunación. Así lo ha contado en el día de hoy Rocío Ruiz, la consejera de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Asegura que recibirán esta vacuna trabajadores de la ayuda a domicilio con menos de 55 años y cuidadores de grandes dependientes. Después de algunas semanas sin abastecimiento de vacunas en Andalucía por los problemas en su distribución de las farmacéuticas Pfizer y Moderna, la comunidad autónoma en general y Córdoba en particular recibirá dosis de la de AstraZeneca. Estas dosis, no obstante, solo podrán administrarse a personas de entre 18 y 55 años, dado que no se han hecho los ensayos suficientes en mayores de 65 años. Por tanto, se ha producido una reordenación del plan de vacunación que implica... ...grandes dependientes, trabajadores y personas que se encargan de grandes dependientes y también el servicio de ayuda a domicilio. Que le tengo que decir que el servicio de ayuda a domicilio fue una reclamación de esta consejería a la Consejería de Salud desde el primer momento, porque como digo, han estado siempre en la primera línea, van a muchas casas y consideramos que era un colectivo de riesgo que tenían que ser atendidos inmediatamente después de que ya están todos vacunados en la residencia, que eso es una gran noticia. La también consejera de Igualdad y Conciliación de la Junta de Andalucía ha hecho estas declaraciones en la capital cordobesa, donde ha hecho una valoración positiva de que más de 24.000 personas en situación de dependencia hayan sido atendidas en Córdoba en el año 2020. De 33.000 prestaciones ha habido un incremento importante y el tiempo de espera es que depende también de los grados. Nosotros lo que le puedo decir es que este año lo que hemos priorizado en este último año son las personas que viven solas. Rocío Ruiz ha anunciado que a partir de marzo las trabajadoras de la ayuda a domicilio, unas 3.000 en toda la provincia de Córdoba, cobrarán su trabajo conforme a la subida del precio por hora, concretamente 14,60 euros. Y en abril se aprobará la nueva orden de ayuda a domicilio que buscará mejorar las condiciones laborales y de derechos de las trabajadoras de ayuda a domicilio. Cambiamos de asunto para hablarles un día más de la implantación de la base logística militar del ejército de tierra en Córdoba. Un hecho que trae muchas oportunidades para la capital y para la provincia, además de suponer un esfuerzo importante por parte de las administraciones para que se consiga alcanzar ese desarrollo económico. Por otra parte, esas oportunidades apuntan a que se terminen de desarrollar proyectos como los que van a ver a continuación. La nueva base logística militar de Córdoba marcará un antes y un después en el desarrollo económico de la provincia. Será un proyecto único a nivel tecnológico por el trasfondo en materia de I+, D, Masí, que a criterio del Ministerio de Defensa recala en la ciudad por su privilegiada ubicación y sus buenas comunicaciones, así como sus posibilidades de ampliación en cuanto a los terrenos, su potencial logístico, el suelo industrial, las empresas de la industria 4.0 y la innovación que liderará la Universidad de Córdoba. La otra cuestión fundamental son las oportunidades que trae consigo para la provincia la implantación de esta macrobase. La primera de ellas es el aeropuerto. La distancia total son 3,2 kilómetros desde la base logística hasta el aeropuerto, la que habría. Tengamos en cuenta que es un aeropuerto que ahora mismo está en un uso muy inferior a la capacidad que tiene. Yo creo que es una oportunidad mutua para la ciudad de Córdoba y para el ejército de tierra y para Defensa disponer de un aeropuerto a esa distancia tan cercana y con tan poca intensidad de uso. Además del potencial de Córdoba para ser uno de los grandes núcleos logísticos de España y del continente europeo, gracias a su ubicación en el eje central de los corredores de transporte de mercancías Mediterráneo y Atlántico, la cual carece de momento de inversiones para su modernización y adaptación de las vías a los estándares que marca Europa. Para moverse dentro de Córdoba también está pendiente la finalización de la ronda de poniente y la variante oeste. A esta última solo le falta un tramo, el que enlaza las carreteras Nacional 437, la del aeropuerto y la A431. La base logística militar es el mejor reclamo para que esa vía se lleve a cabo. Asimismo, las familias que se trasladen a Córdoba se encontrarán con barrios nuevos que actualmente están en fase de construcción o de crecimiento en la zona de poniente. Unas 11.000 viviendas son las que habrá en esta zona de la capital cordobesa que estarán próximas al anillo verde que conformarán los parques del Patriarca, el del Flamenco o Arruzafilla. Y precisamente a este respecto, el Ayuntamiento apunta a una reunión inminente para abordar los primeros pasos en torno al proyecto de la base logística del Ejército. Así lo ha asegurado el delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, quien indica que el alcalde y mandos del Ejército mantendrán un encuentro para dar los primeros pasos en firme en cuanto a la financiación y el convenio que recoja los detalles del inicio del proyecto. Este lunes también ha habido reunión de la Junta de Gobierno local y comparecencia de los portavoces municipales de grupos políticos de PSOE, Izquierda Unida y Podemos. Isabel Ambrosio ha informado de las mociones que los socialistas llevarán al Pleno de este jueves. Una será para instar al Gobierno local a llevar a cabo un estudio para poner en marcha en cada distrito de la ciudad un proyecto de apartamentos tutelados para mayores que esté concluido en 10 años como máximo y para garantizar el acceso a las prestaciones del sistema público de servicios sociales en condiciones de igualdad. Por su parte, Izquierda Unida y Podemos presentarán una moción conjunta en defensa de la petición de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones de solicitar una auditoría general a la Seguridad Social por el reconocimiento por parte del Ministerio competente de un importe de 22.300 millones de euros en gastos impropios a cargo de la Seguridad Social. Además, PSOE, Izquierda Unida y Podemos han presentado una solicitud conjunta donde instan al Reglamento Orgánico del Ayuntamiento a la creación de una comisión de investigación para aclarar los hechos ocurridos en torno al Indeco en las últimas semanas sobre la dimisión de la gerente. Y cambiamos de asunto para hablarles de una historia muy curiosa. ¿Quién más o quién menos seguro que ha probado esa amarga experiencia de masticar una almendra amarga? Bien, pues un estudio de la Escuela Técnica Superior de la Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba se ha dispuesto a analizar por lotes y buscarlos en este caso las almendras amargas. Van a comprobarlo enseguida. La almendra es uno de los frutos secos más consumidos en todo el mundo. Sin embargo, seguro que alguna vez ha masticado alguna y ha notado su amargor de forma inesperada. Ahora es la tecnología la que aparece con tal de que se reduzcan las posibilidades de que nos encontremos con esta sorpresa. Un estudio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba lo ha hecho posible a demanda de la industria. Buscamos la determinación de detectar lotes de almendras amargas o almendras amargas que estuvieran intercaladas en lotes de almendras dulces para posteriormente evitar problemas de comercialización o algún tipo de inconveniente. El nuevo sistema emplea equipos portátiles basados en tecnología de infrarrojos capaces de analizar en tiempo real grandes cantidades de productos sin necesidad de pasar por el laboratorio. Los sensores emplean un haz de luz que al interactuar con el material biológico emite una huella digital inequívoca que proporciona información y permite definir la muestra. Lo hemos utilizado mucho en alimentación animal, también se utiliza mucho en otro tipo de hortalizas, frutas, o sea, es una tecnología ampliamente usada. Servirá esta técnica para descubrir el pimiento picante de los de padrón, lo averiguaremos. Tenemos otros asuntos que contarles en este lunes 8 de febrero. Lo hacemos como cada día en un formato más reducido. La cobertura de la población diana en el cribado de cáncer de colon en Córdoba es de casi el 86%. Este programa se ha extendido a ya más de 67.000 personas en la provincia, lo que supone casi el 35% de la población de riesgo, de entre 50 y 69 años de edad. Según datos de la Consejería de Salud, a fecha de 31 de diciembre de 2020, se han realizado más de 2.000 colonoscopias en Córdoba. Una pelea en la zona de la Plaza de la Costa del Sol, en el barrio cordobés de Ciudad Jardín, se saldó con un detenido por lesiones, un herido grave y por corto de cristales de una botella. Los hechos ocurrieron el pasado sábado por la tarde, cuando, según fuentes policiales y testigos, la reyerta se produjo después de que algunos clientes no quisieran aceptar el toque de queda de la hostelería a las 6 de la tarde, negándose a abandonar uno de los bares de la zona. La Fundación de Cajasur colabora en la adquisición de los equipos sanitarios de protección individual para la atención integral de personas de ACODEM, la Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple. Gracias a esta aportación, ACODEM podrá adquirir el material sanitario necesario para que los profesionales puedan prestar esta atención tanto en el centro como en el domicilio de aquellos con mayor problema de movilidad. Abrimos página provincial hablando de las decisiones que ha tomado el Comité Territorial de Salud Pública de Alto Impacto aquí en Córdoba. Nuevos municipios se verán sumados a las restricciones por parte del Gobierno andaluz a partir del próximo miércoles a las 12 de la noche. Son los siguientes. Alcaracejos, Encinas Reales, Fernan Núñez, Fuente Ovejuna, La Guijarrosa, Ovejo, Palma del Río o Torrecampo son las localidades que al haber superado los 500 casos por cada 100.000 habitantes quedan cerradas de forma perimetral. Así lo ha decidido el Comité Territorial de Lerta de Salud Pública de Alto Impacto de Córdoba. La decisión llega el mismo día en el que las localidades de Almedinilla, Doña Mencía, Guadalcázar, Palenciana, Posadas, La Victoria y Villa Arta han quedado libres del cierre perimetral al registrar una tasa el viernes por debajo de los 500 casos. En total 35 municipios mantendrán el cierre perimetral al rebasar la tasa de 500 contagios por 100.000 habitantes. El periodo mínimo del cumplimiento de medidas es de 14 días desde que se acuerda el cierre perimetral o el cese de la actividad no esencial. Desde este miércoles, Conquista, Fuente Tojar, Moriles o Pedroche verán cerrada su actividad no esencial por superar la tasa de 1.000 casos por 100.000. Cabe añadir que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha informado que está valorando que en municipios donde durante 10 días consecutivos la incidencia acumulada descienda de forma continua puedan pasar a un grado menor de restricciones. Mientras tanto, la Diputación de Córdoba ha adjudicado la obra del Centro Comarcal del Servicio de Lucena. Así lo ha dado a conocer el alcalde de la localidad, Juan Pérez, en una información que publica Diario Córdoba y que ha podido confirmar Onda Mezquita 7 Televisión. Esta infraestructura centralizará en Lucena las oficinas de los servicios de arquitectura y urbanismo de la zona sur de la provincia y los del servicio de carreteras dependientes de esta institución. Las obras se adjudicaron el pasado mes de enero por un importe de 850.000 euros y cuenta con un periodo de ejecución de 12 meses. Y de Lucena hasta Pozo Blanco porque la Virgen de Luna ya está en el municipio del Valle de los Pedroches. Un traslado que se produjo en la madrugada del sábado al domingo de forma discreta, en coche y en medio de un entorno íntimo y privado. Además, ayer domingo el alcalde de Pozo Blanco entregó el bastón de la alcaldesa perpetua a la Virgen en una misa privada de la cofradía celebrada ayer, como decimos, a mediodía en la iglesia de Santa Catalina. Hoy lunes a las 10 de la noche tienen una cita con el entretenimiento, es decir, con el reportero becario, con Jaime de la Cruz, que nos cuenta que a pesar de que a veces está mal, por lo demás creo que está bien. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, se está quedando un informativo muy bonito, de verdad, me ha encantado la noticia y se ha quedado antes que así tú, 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 me ha encantado, de verdad. Bueno, entre todas las cosas que vamos a decir esta noche es esta fantástica noticia, estos son los niveles de audiencia, niño, escucha, 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 escucha cómo se oye esto, esto es del lunes pasado, en horario mío, del lunes. Y nada, que te he cogido la gorrata, esta noche a las 10, por lo demás, bien. Más te vale, compañero, devolver la corbata viva. Abremos página deportiva hablando del Córdoba Club de Fútbol que no pudo pasar del empate en el día de ayer ante el Recreativo Granada, una oportunidad que se le escapa al conjunto blanco y verde de asaltar de nuevo los puestos de acceso a la siguiente ronda en posiciones de ascenso. El Córdoba Club de Fútbol no pudo pasar del empate ante el Recreativo Granada en el partido de la decimotercera jornada de liga. Bravo adelantó a los visitantes en el 32 de la primera parte y el conjunto de Pablo Alfaro fue a remolque durante todo el encuentro. Con nuestras armas lo hemos intentado y lógicamente sabemos que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando, que hoy creo que todos los de arriba nadie hemos ganado, entonces es que la igualdad es tremenda. Sin apenas crear peligro sobre la portería local, los blanquiverdes mejoraron a raíz de la expulsión de Aranda a la hora de partido. Sin embargo, la falta de acierto le privó al Córdoba de sumar una nueva victoria. Debutaron dos de los tres fichajes de invierno, Sidibé y Nahuel, y también el lateral izquierdo del filial, Alex Meléndez. No es positivo el empate, porque no lo es, ni tampoco es un tropicio importante, porque tampoco lo es. Hemos sumado uno, nuestros rivales cercanos han sumado uno, es cierto que si hoy hubiésemos conseguido ganar nos poníamos un poquito más arriba. El recreativo Renada veía cerca el triunfo en el Arcángel, pero de las Cuevas rescató un punto para los califales en el 88 de juego. El Córdoba continuará cuarto una semana más y sus opciones para meterse entre los tres mejores de su grupo para disputar la fase de ascenso a segunda se reducen considerablemente. Dinámica bien distinta la del filial Blanquiverde, porque el Córdoba B consiguió ganar en la ciudad deportiva del Sevilla por un gol a dos, un resultado que le catapulta a los puestos que dan acceso en la segunda fase a pelear por el ascenso a la segunda división B. El conjunto Blanquiverde además disfruta de contar en su plantilla con el pichichi de la categoría. El Córdoba B hizo bueno el empate de la pasada semana ante el líder del grupo 10 de tercera división al imponerse 1-2 al Sevilla C este pasado domingo. Los de Germán Crespo le dieron la vuelta al partido en la segunda mitad, gracias a los goles del central Alex Sánchez y del ariete Diego Domínguez, que ya suma siete dianas. El filial se sitúa tercero en la clasificación y enlaza seis partidos sin perder. 14 puntos cosechados de los últimos 18 posibles hacen que el Córdoba B sea el equipo más en forma de su grupo. Este equipo siempre va a ir a por los tres puntos, no nos vale ya ningún empate y que no queremos mirar ya hacia abajo, ya lo que queremos es tres más tres más tres y meternos ahí arriba y como estamos ahora, estamos terceros pero hay que ir a por más y si podemos quedar primeros, primero. El San Roque del EPE visitará este domingo a las cuatro de la tarde la ciudad deportiva en un encuentro que será trascendental para la clasificación final del grupo 10 de tercera división. Y en la división de honor plata masculina de balonmano, empate entre el Córdoba de balonmano y el Iberoquinoa antequera en un partido vibrante hasta el final. Los granates pudieron conseguir un punto en los últimos cinco segundos del partido. Partidazo de balonmano el que vivimos el pasado sábado en Onda Mezquita 7 Televisión. El Cajasur Córdoba sumó un punto en Fátima ante el Iberoquinoa antequera tras ir todo el partido por detrás en el marcador. Los malagueños marcaron el ritmo del encuentro en los primeros minutos y los granates sufrieron la férrea defensa de los de Lorenzo Ruiz que pronto abrieron brecha en el marcador. El conjunto de Jesús Escribano reaccionó y a falta de cinco minutos para el final de la primera parte lograron reducir la ventaja de su adversario a tan solo un gol. Finalmente al descanso el luminoso reflejaba un 9-11 favorable a los antequeranos. Hemos cometido muchos errores infantiles y da pena porque ya te digo habíamos trabajado bien y en defensa hemos estado muy bien y en ataque hemos estado bien pero no le podemos dar vida a este tipo de equipos. Es como cuando juega el Logroñez con el Barcelona y fallan oportunidades. Al Barça no le puedes dar opciones o al Madrid. Pues este es un resumen. En el arranque de la segunda mitad el Cajasur igualó el marcador pero llegó un nuevo bloqueo en ataque que le impidió anotar en los siguientes 12 minutos de juego. Un gran Diego Moyano en portería contribuyó a que el cuadro de la Costa del Sol pusiera de nuevo el más cuatro en el luminoso. Un cambio de esquema agresivo de los granates volvió a igualar el choque a falta de tres minutos para el final y todo estaba por decidir en los últimos 180 segundos. Con bola para ponerse por delante por primera vez en el partido el Cajasur perdió la posesión y el antequera anotó a puerta vacía. Tras una nueva pérdida local Moreno estrelló su último lanzamiento en el larguero y los granates disponían de 10 segundos para empatar. El almeriense Alberto Requena tomó la responsabilidad del último tiro y acabó transformando el definitivo 21 a 21. Pero bueno, cuando he visto que lo han fallado he visto que ganan 15 segundos. Han chas castillas y para adelante y que sea lo que Dios quiera y al final bueno pues ya está, ha salido Diego Moyano ha hecho un partidazo y la última pues gracias a Dios no la ha visto, ya está. Así que contento, bueno, más o menos. El tercer empate de la temporada sitúa a los cordobeses con 19 puntos en la tabla clasificatoria con 5 de ventaja sobre el Tron Málaga que tiene un partido atrasado y restan 6 puntos en juego. La clasificación para la lucha por el ascenso Sobal está prácticamente asegurada. Todo lo que ha sido el fin de semana en materia deportiva lo vamos a desgranar con detalle en Por la Escuadra. Hoy a las 8 y media y Rafa Peralbo nos cuenta ahora mismo en qué consistirá, qué es lo que va a llevar al programa que se emite dentro de unos minutos. Pues ya estamos aquí en el estudio de Por la Escuadra preparando el programa de esta noche en el que hay mucho análisis, mucha materia informativa y sobre todo, ¿podrá salir el Córdoba de la crisis que tiene, que no logra encadenar partidos consecutivos para estar en la zona alta de competición? Todos lo contamos aquí y nada, en unos instantes. Turno a continuación para conocer con más detalle la previsión meteorológica para las próximas horas en Córdoba capital y provincia. Frama, tu centro óptico auditivo, patrocina el tiempo. Este lunes 8 de febrero ha estado marcado por las precipitaciones generalizadas durante la primera mitad del día acompañada de tormentas. Los vientos de componente oeste fueron fuertes y los termómetros marcaron hoy 16 grados de máxima en la capital y 9 de mínima. Para este martes se prevén cielos cubiertos con precipitaciones generalizadas fuertes y persistentes, temperaturas sin cambios y rachas de viento de suroeste muy fuertes. Además, se activará el nivel de aviso amarillo a partir del mediodía. Los termómetros oscilarán en Córdoba entre los 9 grados y los 16. Por su parte, en la provincia la lluvia será la gran protagonista de la jornada de mañana. Palma del Río registrará la máxima con 17 grados. A los 16 se llegará en Montoro y a los 15 en Montilla. Por su parte, en Pozo Blanco, Priego de Córdoba y Fuenteovejuna se alcanzarán los 12. Hasta aquí el tiempo para la información local y provincial. Aunque este lunes no podíamos cerrarlo sin el recuerdo de todo el equipo a José Ignacio Blanco, nuestro compañero, el director y presentador de 15 minutos para su salud, que fallecía el pasado fin de semana a los 73 años como consecuencia de una infección por coronavirus. Ligado a esta casa desde el año 2016, pero más de cuatro décadas a los medios de comunicación. Allá donde esté, seguro que nos ilumina con su sonrisa. Saludos amigos y muy buenas tardes. El corazón en un puño. Porque aquellos que lo conocieron se quedaron fríos al conocer la triste noticia de que José Ignacio Blanco, a los 73 años, nos decía adiós. El culpable, esta maldita pandemia que con el paso del tiempo nos toca cada vez más cerca. Nos dejó el pasado viernes por la noche dejando el legado más propio de la buena gente, su calidad humana, su cercanía, su bondad, sus chistes y su permanente sonrisa. Para nosotros Eterna, ya que desde 2016 era el encargado de dirigir y presentar el espacio 15 minutos para su salud, en el que se dedicaba a divulgar diferentes enfermedades para saber cómo tratarlas y prevenirlas con la ayuda de expertos sanitarios. Era un amante de Málaga donde tenía un barco en el que podía hacer sus penitos con su otra gran afición, la pesca. Ahora, desde ahí arriba, su mirada al mar a vista de pájaro servirá para que siga haciendo lo que más le gusta, iluminarnos con su eterna sonrisa. Descansa en paz querido José Ignacio. Un abrazo y hasta siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!